muy pero muy buenos días bienvenidos bienvenidos jueves de sanación jueves de el amado arcángel Rafael la protección la liberación del amado arcángel Miguel Príncipe de las milicias celestiales y tenemos también la invitación a la Virgencita María los días jueves para que nos ayude para todos esos procesos en donde se está viviendo episodios de enfermedad por favor colocan en los comentarios el apellido de la familia y amén la forma de confirmar que estamos todos en oración por favor cerramos los ojitos juntamos nuestras manitos así en posición de rezo y hacemos la siguiente oración en la bendición del padre en la bendición del hijo en la bendición del Espíritu Santo Virgencita María consuelo de cuantos te invocan escucha la oración que en mi necesidad elevo al trono de tu misericordia a quien podré recurrir mejor que a ti Virgencita María que solo respiras dignidad y clemencia que dueña de todos los bienes que papá Dios te ha concedido solo piensas en difundirlos en torno tuyo Virgencita María sé pues mi amparo mi esperanza en esta ocasión y ya que devotamente pende de mi cuello la medalla milagrosa prenda inestimable de tu amor concédeme madrecita linda concédeme la gracia la petición que con tanta insistencia hoy estamos ofreciendo de corazón te ponemos en tus manos Virgencita linda las peticiones de nuestros compañeros que a esta hora de la madrugada me acompañan en oración para pedir tu intercesión Virgencita linda te lo pedimos en el nombre de tu hijito Jesús así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias gracias por hacer oración conmigo bien tempranito vea recibimos el día con oración y lo hacemos con nuestra madrecita espiritual y bien tempranito se reparte las bendiciones cuáles bendiciones Tony cuáles bendiciones pues estas bendiciones las bendiciones las repartimos bien tempranito en la madrugada papá Dios se encarga de que estas bendiciones lleguen ahora yo les pido a ustedes de que este programa se comparta más un corazón generoso como el de cada uno de ustedes puede recibir más bendiciones si comienzan a decir bueno vamos a entregar esto aquí a la vecina al vecino a mi amiga mi amigo a mi compañero de trabajo que está sufriendo tanto pues yo le voy a ayudar mire cuál es la forma de ayudar mire póngale cuidado haga oración con nosotros en las madrugadas y es de pronto ni hay necesidad de que en la madrugada ya apenas vea el programa hacer la oración con nosotros pero están en el camino espiritual recibiendo estas bendiciones cafeterito cuatro cifras 38 09 que lo entrega aurora aurora entregó y eso solamente un informe pequeñito de lo que pasó ayer algo espectacular miércoles miércoles de bendición por favorece pendientes durante la tarde de hoy jueves para contarles todo lo que pasó con el sorteo de los sorteos los aciertos que entregarlas así los gnomos aurora entrega aquí para el cafeterito de la tarde que juega a las 12 del día el 38 09 al 3 el 8 el 0 y el 9 4 y las cuatro son números de cuatro cifras son bendiciones grandes y ahí lo tenemos en el momento en que se entrega ahí arriba cuatro cifras y aquí el momento allá 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 en donde la señorita ya en la televisión a las 12 del día bueno 11 y 59 para ser más exactos entrega el 38 09 ahí está la captura de pantalla todos son evidencias aquí no no se dice no que en el sobrecito fue el número que yo le dije ya lo oído la persona no 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 aquí ustedes pueden ir a revisar el vídeo ven cuando se entregó que se entregó para géminis y también puedes mirar ahí está la captura de pantalla es la forma de que trabajamos acá con los amados ángeles señor nomo buenos días ve ahí uno con los primos ahora viene bien acompañado de hartos primos para que tomar café con galletas es que los primos son muy comelones listo señor nomo no se preocupe yo aquí los atiendo con muchísimo gusto y mario es muy feliz atendiéndolos porque lo merece señor nomo todos los días viene pues el que trabaja muy bien ya sabe cuál es el dicho señor nomo gracias recibimos a el dólar entregándonos los números para costa rica puerto rico república dominicana 0 4 35 54 70 y 89 una abrazos para que rompan bancas para que griten bingo 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 0 4 35 54 70 y 89 un gran abrazo ya para roxana para allá en república dominicana en rd señor nomo por fondos de autorización para recibir a la doctora porque ya está ya van gracias señor nomo señorita doctora médica gracias por venir ya es muy hermosa ya deja de trabajar y se está trabajando allá en su turno allá en el piso de la clínica donde se donde haces todo eso ejercicio de profesión y se vienen entregando los números vea qué tan comprometida está con que la familia en colombia puedan encontrar la bendición y yo espero que ustedes también tengan un corazón generoso y comiencen a compartir el vídeo ya compartan el vídeo denle like chulito ya me gusta me gusta me gusta y los que no se han suscrito al canal suscríbase para que les dé la notificación de que ya estamos en oración de que ya entregamos los números de que ya están disponibles aria 74 91 tauro 84 09 géminis 20 38 cáncer 50 34 leo 31 94 virgo 54 24 libra 14 70 escorpio escorpio 13 70 sagita oye este número está bien bonito me gusta al comienzo 6 y al final 6 y en la mitad un 8 porque es 5 más 3 8 el 6 es el número del hogar y de la familia pensando en el en la familia al principio pensando en la familia al final y en la mitad tenemos 5 que es de cambios 3 que es de la parte creativa y los dos dan un 8 de prosperidad si a todo eso nos dice este número 6 y 5 11 y 9 22 0 es el mundo del cambio es un súper número 65 38 capricornio 86 68 con pachita en la mitad me gusta también acuario también con pachita en la mitad o este número también ojo con este número 51 16 para acuario y cerramos y como así más pachitas de la mitad piscis 27 73 señorita por favor bajita mes el de cito caliente que maricelita de tiene ya bien calientito y se puede seguir allá en su trabajo antes charla en un ratico ahí con mal descanso un poquito doctora cambia de ambiente muchas muchísimas gracias la doctora yo le aplaudo ella toda bella tiene un corazón grandote una vocación inmensa gracias gracias con la protección de san miguel arcángel le pedimos al señor nomo que de las autoraciones que nos dé la autorización para recibir el señor no voy a apoyar por favor vaya con sus primos ya que los atiendan ya ya voy a charlamos un ratico este nombre siempre me cuenta unas historias impresionantes gracias señor nomo el señor nuevo banquero él me está entregando clases de estadística dice yo le enseño también esta vez ya ya no está tan de mal genio que era muy serio pues ahora ya venga yo le explico pues gracias señor nomo 83 27 ahí está con la hijita de la economista y ya todos son de números añadidos allá tienen no tienen calculadora ni programa ellos son el abaco 83 no tenemos necesidad de eso 83 27 que no 50 58 para tauro 79 74 ellos tienen unas tablas ahí todas raras todas extrañas los sistemas de calcular 61 62 para cáncer 97 23 92 19 y este nomo hay que entender la mesita bien organizadita y él es bien súper ordenado entonces toca tener el platico con un pan el cafecito bien calientico no tan caliente ni tan frío tiene que estar una temperatura él es todo todo pero todo tiene que ser en su punto 92 19 por eso con él yo no hago tanto chiste me toca con toda la seriedad del caso noventa y siete cincuenta y dos ciertos jornal comportamos así treinta y cuatro cero ocho para escorpio yo soy muy serio trece cincuenta y dos mi número para sagitario trece cincuenta y dos cambio de color para capricornio ojo con ese cambio de color porque es que en cada cambio de color está la señal ahí está la bendición setenta ochenta y nueve para capricornio con pachita al comienzo acuario cuarenta y cuatro treinta y cinco y cambio de color nuevamente para piscis cuatro cero cero seis cuarenta cero seis señor no por favor y baja y baja con su hijito y allá están con los primos del señor no vaya ya charlamos un ratito y pues yo no yo no hoy no hoy no haga clases ya a esta hora ya no estoy un poquitín a esta hora no no me entran los números en la cabeza y después yo le aviso para cuando me haga esas clases que a mí me interesan y me gustan yo soy economista también y a mí me gustan los números entonces señor no pero hasta ahora ya de la madrugada no vamos a descansar también charlamos un ratito me cuenta acerca de las historias que tienen que ver con los números de su de esa época tan hermosa en la india cuántas veces que no existía el cero cómo se inventaron el cero cómo comenzaron a tener esa fuerza las contabilidades gracias señor no las estadísticas y las probabilísticas todo eso gracias señor nombre ayer en aplausos le decimos que muchas gracias nos vemos allá ya llegó allá señor damos muchas muchísimas gracias con la protección del amado arcángel miguel nos despedimos de todos ustedes por favor hay que colocarle like al programa y compartirlo compartir 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 con alegría la vida todo es compartir un corazón generoso para que todas estas bendiciones le lleguen a más familias esa es nuestra idea es el objetivo para que lleguen la prosperidad a muchas y muchas familias que lo están necesitando para todos ustedes un gran abrazo se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!